¿Dónde se ubica realmente el centro exacto de México? Hay un largo debate al respecto, pero un dato clave le puso punto final. Hoy, Saber Más te cuenta qué zona es. Hay cinco puntos geográficos que se arrogan ser el ombligo del país, y el primero de ellos es Tequisquiapan, ubicado en el estado de Querétaro. Para conmemorar este logro, en un punto de la ciudad se construyó un vistoso monumento de tres columnas y un péndulo metálico, todo gracias al expresidente Venustiano Carranza. En 1916, el entonces mandatario de México estableció a Tequisquiapan como el centro geográfico de la república, y no lo hizo al azar. Se dice que después de la Revolución Mexicana, Carranza habría frecuentado este pueblo por su tranquilidad y sus aguas termales. Pero su idea de que allí estaba el corazón de México era errada. El segundo supuesto centro de México se ubicaría en el famoso Cerro del Cubilete, a 15 kilómetros de Guanajuato. Es la montaña más alta del estado homónimo y en su cima se encuentra una estatua de Cristo de 20 metros de extensión, la cual para algunas autoridades de la zona demarcaría el hipotético centro del país. Sin embargo, esta versión no deja de ser más bien local, y rara vez se ha manifestado en el resto del territorio mexicano. Por otra parte, este lugar es verdaderamente sagrado para los creyentes locales. Además de recibir a miles de peregrinos a lo largo de todo el año, cada 21 de noviembre se celebra la fiesta de Cristo Rey, y hay un ascenso multitudinario a la cima del cerro. El tercer punto que podría ser el centro de México es la ciudad de Ojuelos de Jalisco, la cual tiene más de 450 años de historia y una riquísima herencia patrimonial. Algunos cibernautas afirman que hay una explicación geográfica al respecto. Si trazamos una línea imaginaria del norte al sur de México, Ojuelos quedaría justo al medio, específicamente sobre el paralelo 22 grados latitud norte. De hecho, en la Plaza de Armas de la ciudad hay un monumento con la palabra Ojuelos, y debajo reza la frase Corazón de México. Sea o no sea lo que dice ser, si alguna vez visitas Ojuelos, no te arrepentirás, ya que tiene construcciones históricas declaradas Patrimonio de la Humanidad, que son sencillamente impresionantes de ver, tales como el Fuerte de Ojuelos, el Puente de Plata o el Parián, entre otros. La cuarta ciudad en autodenominarse como el Ombligo de México es Aguascalientes, capital del estado homónimo y ubicada entre las grandes urbes de León, Guadalajara y San Luis Potosí. Tal como el ejemplo anterior, este supuesto centro está marcado simbólicamente en la Plaza de la Patria, donde hay una excedra con una alta columna ubicada exactamente en lo que sería la mitad de México. De hecho, los mismos hidrocálidos son defensores de esta idea. Y una leyenda local asegura que la excedra fue movida desde otro lado al punto donde se ubica ahora, para así calzar exactamente con el centro del país. Pero tras años de cuestionamientos, el siguiente ejemplo es el más defendido por los estudiosos, e involucra una serie de cálculos geométricos que sencillamente no dejan lugar a dudas sobre su calidad de punto central. ¿De qué sitio estamos hablando? Saber más te lo revela. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, si se toman solo los extremos continentales a la hora de medir, el punto exacto donde se ubica el centro de México está en el municipio de Villa de Cos, en Zacatecas. Si quieres verificarlo, este sitio cercano a la comunidad de Santa Ana se posa a grandes rasgos sobre el paralelo 23 grados latitud norte y el meridiano 102 grados longitud oeste. ¿Y cómo fue que los estudiosos llegaron a la conclusión de que este municipio es precisamente el centro de México? Bueno, al enmarcar el territorio del país y cruzarlo con dos ejes, el punto de intersección cae exactamente en este sector de Zacatecas. Y la verdad es que su ubicación central, literalmente central, demostró ser muy importante para el desarrollo del país en el siglo XIX. Villa de Cos es el lugar de nacimiento de Agustín de Iturbide, uno de los líderes del proceso independentista de México, además de haber sido una importante estación en la ruta del ferrocarril central mexicano, inaugurado por Porfirio Díaz en 1884. De todas maneras, debemos tener en cuenta que si hablamos de centro, es una de varias otras igual de relevantes. Por lo mismo, la discusión sobre cuál es la mitad de México siempre está sujeta a cambios y distintos contextos. Pero como aquí estamos hablando de geografía, los mapas son los que mandan. Por lo tanto, Villa de Cos es el punto central de todo el territorio de México. Ya nos vamos, pero recuerda, siempre exige saber más. Gracias. 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 Gracias.